Presidente de Barcelona, José Francisco Ceballos, va a atender a los medios de comunicación. Buenos días, un gusto y un placer. Un gusto, ¿cómo le va? Presidente, buenos días. Pero, ¿se mantiene firme lo que ayer usted manifestó públicamente en renunciar a la rica profesional si es que no se acepta un miembro de Barcelona dentro del director? Más aún, voy a ratificar. Yo voy a la oficina ahora del club a firmar la desafiliación, la carta que dice que preparen los cuerpos jurídicos del club, porque no podemos permitir la falta de compromiso de palabra. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se ratifique lo acordado en España, en Madrid. ¿Qué cambió? Preguntémosle a ellos. Porque se ratificó al señor Manfredi, que se lo propuso, incluso se lo hizo viajar previo acá, con su familia y todo, para ratificarlo acá. Se propuso al señor Lord como presidente y se lo ratificó. Tuvimos palabra y las dos mociones las apoyamos. Y resulta que de cuatro integrantes del comité ejecutivo de la categoría A, tres ratifican y uno no. Barcelona, oh sorpresa, ¿qué cambió? Nos enterábamos previo a la asamblea que habían cabildeado, que habían reuniones aisladas, previas, la noche anterior, en restaurantes, oficinas. Eso volvemos a la vieja práctica de cabildeos de los dirigentes que cuestionamos y que nos desafiliamos de una federación ecuatoriana de fútbol por eso mismo. Ese fue el espíritu de la organización de la liga profesional. Y ahora volvemos a hacer lo mismo. Entonces aquí no se trata de inventar, de corregir estatutos para que Barcelona esté. Eso lo que quieren posicionar es que, no, Barcelona está enojado porque no está. Entonces ampliemos el cupo, ya no sean cuatro integrantes del comité ejecutivo, sino cinco de la A. Y así ya está contento Barcelona y no se trata de eso, señores. Se trata de comenzar bien esas viejas tácticas, esos cabildeos. Eso no debe entrar en una nueva liga profesional que tiene otro espíritu de adecuar y de modernizar. No de hacer las mismas prácticas. Sí, respecto del acuerdo de palabras, en pocas palabras. Totalmente. Es lo que le acabo de mencionar. Sí, decía Miller Salazar, no, pero eso no estaba en los estatutos. Entonces, ¿por qué trajiste a Manfredi? ¿Por qué ratificaste, por qué hablaste de ser presidente del oro? Yo tengo la culpa que no hayas ido allá a España y no hayas dicho la inconfundidad. Yo no estuve allá, entonces quiero que se vuelva, antes de llegar a la asamblea, abiertamente, sin cabildeos, sin reuniones aisladas, su posición. Nadie sabía. Y solamente no ratifican a Barcelona y ponen otro. Ayer, presidente, varios representantes de clubes manifestaban que buscarán acercamientos con usted. Pura boca nomás, pura boca, nada. Ahí tuvieron que decir, ahí tuvieron que decir las cosas. Así que bajo esa premisa, ellos saben, me conocen, tienen mi teléfono, pudieron haberme llamado ayer, solo para la prensa, para quedar bien con la gente. Ah, lo vamos a llamar a Pancho, para que revea. Para nada. Eso no lo vamos a permitir. Lo único que Barcelona puede seguir en la Liga Profesional, con lo único, es que se ratifique lo actuado en España. Si no, no cuenten con Barcelona. El tema de los derechos de televisión, como quiera. Es que ahí vamos, pues. Esto ya percibo, ya leo, ¿no? No, no, que soy, en este caso, adivino ni nada por el estilo. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el compromiso aquí? Presumo que es, llegaron a acuerdo para que los derechos de televisión sean distribuidos todos en partes iguales. Entonces ya nos vamos adelantando al tema. Y también en la misma carta voy a decir que los derechos de televisión los entregó la federación a cada uno de los clubes. Y si ellos incumplieron la palabra, yo también, entonces, bajo esa premisa, voy a negociar directamente los derechos de televisión. Capaz hasta con la misma empresa, pero de manera individual. Para que vean si les gusta, si están de acuerdo en cumplir compromisos. Porque el compromiso de los clubes a organizar la Liga Profesional y con respecto a los derechos de televisión es negociarlos de manera grupal. Ahora, a ver si les gusta, vamos a negociarlos individualmente para que saquen más beneficio en Barcelona Esportes. Presidente, ¿cuál es la figura para desafiliarse? Si ya la encontrarán los abogados, a su vez, ¿qué pasará con la decisión de la decisión? Vamos a pedir a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y el que se quiera sumar, se suma. En el tema de que públicamente, no en un cabildeo, ni en una reunión privada, públicamente voy a pedir una reunión con el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol para que el campeonato local siga regido por la federación. No ha cambiado nada, señores. Si queríamos, con el espíritu de crear una Liga Profesional para que cambie todas las estructuras caducas, no ha cambiado nada. Siguen como se jator, el señor Miguel Salazar. Yo tengo 30 años de lectivo, tengo 30 años de experiencia. Yo tuve 30 años de jugador de fútbol, tuve mi etapa, ya salí y estoy cumpliendo otra etapa. Ya cumplió capaz su etapa. Yo no soy nadie para decirle si está bien o no. Lo que sí puedo decirle es que esas prácticas antiguas de cabildeo, eso no va con nosotros. Solo representamos una dirigencia joven. Nos pueden decir nobeles, pero con la visión de que no vamos a llegar a esas prácticas antiguas caducas, de negociar, tras vestidores, de cabildear para llegar a acuerdos y tener sus cotas de poder. También nos sorprende el pronunciamiento del señor Ror, presidente de la Liga. Es decir, que no están eligiendo representantes, clubes, sino personas. A ver, díganme ustedes, ¿a quién representa Esteban Paz? A Liga. ¿A quién representa Galo Cárdenas? A Cuenca. ¿A quién representa Santiago Morales? A Ligimiento. Entonces sabemos por a quién están ligados. Claro. No nos vamos a engañar. Seamos inteligentes a la hora de dar un discurso, de saber las ponencias. No nos engañemos. ¿A quién representa Gómez Amador? Presidente, se pensionó a Emelie. A Emelie, entonces sabemos a quién están ligados, a qué clubes están ligados. Para llegar a esa designación tuvieron que representar a algún club, ¿verdad? Por favor. Definitivamente. Obviamente. Además, ¿a usted le molesta el ego del presidente o del dirigente de Emilio Salazar? Además, ustedes son una dirigencia novel, pero con experiencia en el fútbol como deportistas. No nos vamos a jactar. Sí, claro. Yo sabe qué hemos hecho y cómo hemos actuado. Pero ya habían preparado el camino, el terreno, con los pronunciamientos. Decían, ah, estamos inconformes con los horarios que han puesto, que han establecido. Y que están beneficiando directamente a Barcelona. Eso es grave. Si están inconformes, vayan a la mesa. Claro. Y con argumentos presentes que no es conveniente por historia que jugando en Quito a las cinco de la tarde con Cuenca en Ambato no es conveniente. No digan abiertamente que están beneficiando a Barcelona. Yo puedo decir también hoy, entonces están beneficiando al día de Quito porque nosotros jugamos los domingos a las cinco de la tarde y no hacen jugar viernes. Entonces también abiertamente puedo decir eso. ¿Dónde estamos? Eso no le hace bien. Y yo ya fui tajante la semana pasada. Y hoy más con estas prácticas antiguas que no nos sorprende. Porque siguen siendo los mismos delegados, los deligentes, la mayoría, con los 30 años que dice el señor Salazar, de experiencia. La experiencia no es accidente, pero para ellos sí son en este aspecto muy hábiles. Y no nos vamos a prestar. Por eso nuestra decisión firme es que la federación nuevamente rija el campeonato nacional. Y ahí nosotros vamos a participar. En la Liga Profesional, para nada. Si no creen conveniente que Barcelona esté en un comité ejecutivo de una Liga Profesional naciente con toda la experiencia y la fortaleza que puede dar los aportes Barcelona, entonces no nos necesitan. Solo nos necesitan con nuestra hinchada, la gran hinchada, la mayoría de la hinchada, para llenarle los estadios en los diferentes provincias. ¿Y en este caso de que, un ejemplo, de llegar a que la Liga Profesional se dé y Barcelona no entre, ¿qué haría Barcelona? Insisto, vamos a pedir que siga bajo el régimen de la federación. Porque eso no ha cambiado nada. Nos demostró que cuando tuvimos la oportunidad de poder hacer algo diferente, no lo hemos hecho. Así que vamos a pedir que sigamos con la federación. Y como le dije, voy a hacer una convocatoria pública. ¿Qué quiere ir? Si vamos a ir solos, vamos a pelear solos, pero vamos a sentir que juguemos bajo el régimen de la federación en el torneo local. Y también que no me toquen los derechos de televisión. Eso es muy importante. Ya es de manera individual y Barcelona podría tener la posibilidad de negociarlos directamente, individualmente, no por el compromiso. Entonces, como no se respetan los acuerdos, entonces, como habíamos acordado que se iba a negociar en grupo, todavía no se ha firmado el convenio, entonces podríamos hacerlo individualmente. Presidente, se decía que esta lista de dirigentes no provisionales, la que conformaba el directorio era provisional en España, y que la que se escogió acá fue con total democracia. Sí, pero cambió uno, de cuatro, uno, porque yo sé que era ya, era algo pre-acordado, pre-aprobado, porque no había estatutos, se necesitaba una directiva para poder firmar un convenio con la Liga Española, entonces, obviamente, la palabra vale más que una firma, eso nos enseñaron nuestros pares. ¿Dónde estamos? Si en principio no respetamos los acuerdos, ¿dónde vamos? Yo no tengo la culpa que uno no haya ido a España y no haya levantado la voz de protesta en su momento, pero ahora muy hábilmente cabildean y acentúan la participación sacando a Barcelona y metiendo a Barcelona. Bueno, es definitivo, entonces, ¿qué es esa filia? Definitivamente, hoy voy a firmar esa carta. ¿No habrá nada que lo va a cambiar, presidente? Que se respete lo que se acordó en España. ¿Cuándo entregarán esa carta? Voy a la oficina a organizarla con el Corpo Jurídico, esperemos que lo más rápido posible. Como les dije, lo único que conlleva es que volvamos a estar en la Liga Profesional, es que se ratifique lo acordado en Madrid. Es lo único. Nosotros no estamos pidiendo nada descomunal. Créame, si no hubiéramos estado en el Comité Ejecutivo designado o preaprobado en Madrid, no hubiéramos dicho nada, no hubiéramos allanado. Pero las ansias de poder estar ahí, de poder tener una representación política, las hace cabildeados y apoyados por uno u otro de los dirigentes de experiencia, ustedes me entienden. Pero creemos que si no hubiéramos estado nosotros preaprobados en España, hubiéramos ido a la Asamblea y tranquilos, y habíamos aceptado, ratificado lo que se ha acordado, porque somos personas de bien, que cumplimos nuestros compromisos, nuestra palabra, que es lo más fundamental, que nos enseñaron nuestros padres. Presidente, para terminar, hoy se juega un partido importante. Eso es lo más importante, sabemos que no nos quite la concentración. Esos son días de irigencial y veremos nosotros cómo lo resolvemos. ¿Cómo lo vive usted? Pero se vive ahorita también, como le dije, voy a visitar a los muchachos, a la concentración, almorzaré con ellos. Es una final para nosotros. Nos jugamos 11 finales más, en la cual sabemos que nuestros jugadores lo van a tomar de esa manera. Hasta ayer, el reporte que nos dieron, se habían vendido más de 20.000 entradas, más de 20.000 boletos. Eso nos da el pensar que se va a llenar el estadio, vamos a vivir una fiesta deportiva importante, y lo más sagrado es que Barcelona gane. Dependemos única y exclusivamente de nosotros para conseguir el título en esta primera. Para finalizar, presidente, disculpe que yo sé que usted está muy ocupado. El hincha lo quiere ver ganador, lo quiere ver triunfador a Barcelona hoy, y de pronto también celebrar, como lo hizo Barcos ahí en Iguiquito, acá hacerlo Barcelona en su propia estado. Nosotros tenemos nuestro estilo, no copiamos nuestro estilo, y celebraremos, mediante si ganamos, a nuestra manera. No con el estilo de uno u otro. Sabrán ellos cómo lo hacen, cuando ganan, nosotros tenemos nuestro estilo. Y sobre todo, la sangre amarilla que siempre corre por nuestras venas, es de saber que representamos a la institución más grande, aunque le duele a algunos, la más grande del país, y una de las mejores del mundo. Muchas gracias. El presidente José Francisco Ceballos se retira, después de haber dialogado con los medios de comunicación.